En la noche de ayer tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario la conferencia de prensa prevista para la presentación de Alma Fuerte en el inminente inicio del torneo Pre-Federal de Básquet. Lo compartimos. Ofreciendo este lugar para que el Club Alma Fuerte, en su disciplina básquetbol, y como ya nos tenía acostumbrado el año pasado, este año nuevamente va a participar en el Pre-Federal, que se va a estar lanzando el próximo viernes, que van a jugar de local. O sea que es la presentación. Bueno, y aquí detrás mío les agradezco a todos los jugadores que están presentes, que van a componer esta nómina, de que van a participar en este torneo. Así que simplemente lo nuestro era brindarle un lugar y con esto mostrar el interés que tiene el municipio a través de la Dirección de Deportes con los deportes que tiene nuestra ciudad para fortalecerlo, para acompañarlos desde este presentación, que seguramente a través de los medios de comunicación va a ser el espacio para que la gente se sume en cada partido que juegue de local Alma Fuerte, tengamos la cancha llena y que podamos disfrutar de este barque. Así que le voy a ceder la palabra a quien es el coordinador del Club Alma Fuerte, que nos va a contar un poco la experiencia y cómo se vienen preparando para estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecerle nuevamente al municipio, a Nico, a Mauro y a todo su equipo de gobierno por prestarnos el lugar y porque siempre están presentes en cada proyecto que el club afronta. Contarles que nuevamente nuestro club va a estar participando en el torneo pre-federal, en este básquet que nos tiene acostumbrados en los últimos años, en una competencia a nivel provincial, a nivel nacional. Contarles a la ciudad y la región de que queremos volver a ser un equipo protagonista dentro de la provincia de Córdoba. Este torneo que va a tener 12 equipos que van a estar disputando el pre-federal en búsqueda de 6 plazas para la Liga Federal para el año 2025. Un plantel con algunos jugadores que repiten, que se han quedado en la ciudad, que les ha gustado, con el cuerpo técnico encabezado por Matías, con los profes que se han sumado como Edgardo, más los profes que vienen trabajando en la parte física y en inferiores, con la capitanía de Iván Álvarez, que es uno de los referentes dentro del club, y que, bueno, les pedimos a todos, a todos los que les gusta el deporte, a todos los que les gusta el básquet, que este viernes, a partir de las 21.30 horas, vamos a dar comienzo a la primera fecha, nos toca de local, y justo en un mes, que viene de la mano de nuestro 75 aniversario del club, y de la mano de la fiesta de las colectividades de la ciudad de Las Varillas, así que es un buen comienzo para que este fin de semana esté plago de actividades dentro de la ciudad. Bueno, como dijo César, el equipo se mantiene con la base, hemos sumado jugadores de jerarquía que queríamos, y también han vuelto al club jugadores que han jugado en la formativa. Así que muy contento nuevamente de ser parte de este proyecto, donde aspiramos a lo más alto del torneo, a dejar, como siempre decimos, tanto al club como a la ciudad en lo más alto, que es lo que venimos haciendo ya desde hace dos años que estamos a cargo de este proyecto, y bueno, invitar a toda la gente de la ciudad para que acompañe a este equipo, que día a día va a dejar todo para que la ciudad quede bien parada. Nada, de nuestro lado, renovar expectativas, la verdad que estamos con toda la ilusión de arrancar, hace ya un mes que venimos entrenando, y nada, sumado a lo que dijo César, a lo que dijo Mati, invitarlo a todos, que se lleguen al club, que disfruten un buen básquet, y que nos apoyen, que de nuestro lado vamos a dar lo mejor siempre, para dejar al club arriba, y que la ciudad también sea reflejada por el básquet.